Buenos días mundo, les digo hoy Hace cuanto caminando estoy, el dolor será quien me dirá Todo el camino que he recorrido, más allá de la oscuridad Veré algo muy especial, y es por ello que aún sigo vivo Hallaré mi camino, en el templo de los dioses Y mi objetivo, va a revelarse Los límites los voy a superar A las estrellas podré llegar Buenos días mundo, les digo hoy Sé que en la oscuridad venceré Basta de mitos, y la libertad encontraré Paso a paso, voy luchando sin rendirme Por un mundo mejor Nueva generación